Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo capítulo de Caminos Separados, Separated Quades, Caminos Distintos, como lo han traducido aquí, el DLC de Iragón para Resident Evil 4 Remake. Bueno, nos hemos quedado aquí, ya compramos en el bonero, ya acabamos con un par de tristanes que había por allí, hay que utilizar nuestro gancho para procesarnos. Estamos en la isla ya, en la zona final del juego, pero claro, aquí nos van a salir 800 y la madre, seguro. Esto tiene pinta de ser una encerrona, pero bien maja. Toma, campeón. Esto me voy a complicar contigo. Eso es. ¿Dónde vas, tristan? Mira, si me hueta. Toma. Por aquí, por aquí, por acá. Uf, estos tíos me han dado, me han dejado gritando. Bueno, idoneo para echarme la amarilla. Al final me vas a cansar y te voy a meter un cebollazo. Ahora, a volar. ¿Cuántos sois? Uy, hay mucha gente aquí, ¿eh? Mucha gentuza. Toma. Eso es. ¿Otro Torito Bravo? ¿En serio? ¿Torito Bravo con ametralladora? Vamos. Te cargan ahí. Eso es. Torito Bravo con ametralladora. Increíble, ¿eh? A ver que no hace nada. A dormir. Madre mía. Toda la matraca que tengo aquí, ¿eh? Vale. Tenía un montón de barriles, pero me he liado ahí a meterle ballestazos. Por cierto, una ballesta la voy a recargar. Y la escopeta también. Vale. La escopeta recargadita. Bien. Sigamos con la pistolita. Ahora tiene mejora de potencia. Acordaros, ¿eh? Bien. Pinsetas y una granada de mano. Mira que bien he hecho en abatir a los que estaban ahí subidos antes, que ahora aquí no se me ha complicado mucho por eso, porque ya me había cargado a los que estaban ahí arriba. Había un montón de barriles, ¿eh? Eh, por ahí no. Por aquí. Podía haber utilizado los barriles, pero bueno. Me haría ya con la ballesta. Estoy oyendo un tesorito por ahí, ¿eh? Estoy oyendo un tesorito de los que están colgados. ¿Dónde? 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 Según está mirando a ida, a su izquierda. Allí. Te vi. A ver el tesorito, ¿qué es? Vale. Un verlo rojo. ¿Vale? Más cosas. Quiero más cajas. Mira aquí. Vale. Acordaros que Leon viene por esa puerta, ¿vale? Vale. Yo creo que ya abajo no hay nada. Solo quedan los barriles, que no me voy a molestar ni en explotarlos. Y los contenedores están todos cerrados, con lo cual ahí dentro tampoco puedo mirar nada. ¿Vale? Muy bien. Pues venga, sigamos. Eh, tesoros. No. Hay uno allí, pero esto es de otra zona. A ver, ¿qué pasa aquí? Esto nada. Pues abramos la puerta. Me huele que nos vamos a encontrar aquí. trajiste la medicina a tiempo. ¿Puedes andar? Y Luis. Se preocupó por ti. Hasta el final. Vamos. Hay poco tiempo. Matemos a esta cosa. Por Luis. Eida, responde. Hay un laboratorio donde podemos eliminar los parásitos. Y algo me dice que tú sabes dónde. Las instalaciones más importantes están en el santuario, en la cima de la montaña. Prueba allí. Eida, la enciclopedia. Sin problema. Me debes una. Muy independiente y tal. Eida, pero se preocupa por Leon, ¿eh? Le mola, le mola. En el fondo le mola, ¿eh? No lo le gusta al conocerlo, pero en el fondo le mola. Vale, a ver. El objetivo está ahí. Debe seguir recto. Si puedo. No puedo. Ya no hay más rutas. Anda, buen erito, buen erito. No voy a tener nada para venderte, campeón. A ver, no voy a tener nada. Las armas son sinónimo de diversión. He oído que los escarabajos ornamentados están de moda. Se dice que luce mejor en pareja. Así que, ¿por qué no me trae alguien un par de ellos? Ya que hay uno en la sala de disecciones del edificio 1 y creo que alguien robó el otro. Encontrarlo será fácil para alguien como tú, ¿no? Vale, interior del edificio. Esta no la puedo dejar escapar, ¿eh? Ya se me escapó la otra. ¡Anda! Ahí no puedo utilizar nada. Vale. En un segundito. A ver, ¿qué llevas? No llevo nada de nada. No llevo nada de nada para vender. Y en el inventario nada de nada tampoco, ¿no? Todo lo que tengo... Vale. Este lo voy a colocar un poco. ¿Qué gastan las granadas? Mira, tú ahí. Tú ahí. Tengo pólvora para hacer munición de pistola. ¿Pero realmente me interesa ahora hacer munición de pistola? Yo creo que no. Me interesa munición de rifle. Vale. Muy bien, muy bien. Vale, pues... Ahí para volver arriba, es que no. Todo aquí por aquí. Aquí me va a salir la zona de los regeneradores cabrones, que son unos cabronazos. Nota el investigador. Vale, sin prisas. Vamos a los hechos. Lo primero, los sujetos de prueba están sueltos por la instalación. En lo segundo, la única salida que existe está sellada. La unidad de corriente ha desaparecido y la salida no se abría sin ella. Mira, el congelador. Allí hay una unidad de corriente. Es una unidad de emergencia que utilizamos en caso de fuga de los sujetos de prueba. Debería funcionar. El problema es que, ¿cómo llego hasta allí con esas cosas sueltas por ahí? Necesito pensar, no puedo rendirme. Tengo una familia, puedo hacerlo, puedo conseguirlo. Por ellos. Podría servir. Vale. Y aquí están nuestros amigos los regeneradores, ¿no? Pues ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Mira, conviene el sensor. La vamos a equipar al Stingray. Eso es. Así llevamos nuestro Stingray. Perfecto. A ver. Bueno, vamos a ver. Por partes. Primero esto. Pesetitas. Aquí no hay que activar nada. Esto se lo deja a Leon. ¿Vale? Uh, munición para el rifle. Vale. Vamos a cotillar. A ver. Vale, allí están. No sé si le voy a dar, ¿eh? Sí. Vale. ¿Algo más? Sí. Vale. Ah, que lleva casco. Vale. Vale, tranquilo. Ya. A ver. ¿Qué pasa? Joder. Mira, 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 mira. Los músculos de la pierna, chaval. Parecen las patas de un calamar, tío. Flipas. ¿Eso qué es? Análisis del sujeto al regenerador. Vale. Creo que esto ya lo leímos con Leon, ¿eh? Me suena. Fecha 9 de abril. Por fin he creado nueva vida. Lo he utilizado como regenerador. Su metabolismo es asombroso. Mientras que todos los parásitos que viven en su organismo no se han destruido, su tejido podrá regenerarse. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿vale? Vale. Fuera. Muy bien. A ver. Vamos a romper. Aquí cositas para coger. Eso. Misión patrice. Eso está muy bien. Por cierto. Y tú. Ah, no tengo recursos G. Así que de momento no. Mucho ojo con disparar las vitrinas. Ya sabéis que los regeneradores si están dentro. Que yo creo que están ahí. Vale. Aquí nada. Ya no hay nada más para coger, ¿no? A ver. Ah, no. Están vacías. No, es esta. Es estallero. Eh, je, je, je. ¿Le damos caña, chavales? ¿Solo hay uno? Sí, solo hay uno. No se me debería complicar mucho. Ahí está. Bueno. Perfecto. Tres disparos. Tres disparos. Tres disparos. ¿Qué me ha soltado, campeón? Mira. Uno es cara abajo. Este es uno de la misión del buonero. Vale. ¿Y el otro? Ahora. En partículas. Vale. A ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Nada, nada, nada. Pólvora. Vale. Tengo pólvora. Lo que necesito son recursos G. ¿Vale? Que es lo que no tengo. Vale. Despacio, eh. Sin hacer ruido. Por si acaso. Vale. Está despejado. Pesetitas. Muy bien. Ahí lo voy a coger por aquí. No. Vale. La granada grande, ¿dónde la tengo asignada? Esta. La voy a poner aquí. Detrás de la ballesta. Y la otra la tengo... A la derecha. Vale. Ah, decía yo. ¿El generador? Sí. Venga, vamos. Vale. Acabo de ver una caja. Hay que jugar con este. Con este hay que jugar. Venga. Genial. Toma, campeón. Que no sé si... La verdad es que no sé si las granadas les hacían algo a estos bichos. Esto es simplemente saber apuntar bien. Vale. Cuidado que se me echa encima. Tengo 14 disparos, ¿eh? Uno fuera. La cabrón como salta para intentar cazarme, ¿eh? A ver, te levantas. Y fuera. Vale. Pensé que tenía el otro escarabajo este cabrón, pero no. No lo tenía. Bueno, por lo menos no lo hemos quitado de medio. Son puestosísimos. La caja, la caja, la caja. Vale. Por ahí todo bien, ¿no? No hay nada. El mapa no me marca nada. Un tesoro allí, pero bueno, tengo que volver. Vale. No te rompes. Mira, recursos, je. Si antes lo hago, je, je. A crear munición de rifle. Venga. Mejor así. Ya 17. A ver, por aquí hay algo para coger. Nada. Joder, menudas instalaciones tienen aquí estos montados, ¿eh? O sea que va a haber más regeneradores, claro. Porque alguno tiene que tener otros escarabajo, no me hace falta. Calmado. Sí. Vale. Abre. Uy, ¿y eso? Por ahí no puedo pasar, si no corto la luz. Me voy a electrocutar. Por lo cual tengo que ir por aquí. Despacio, ¿eh? A ver, iremos con la boca armado, despejado. Vale. Vale. Tendrá que haber algún interruptor o algo. Eso es. Te estoy oyendo respirar. Está ahí, en ese pasillo, ¿eh? Pues se trata de no fallar. Se trata de no fallar. Está aquí porque lo estoy oyendo a respirar, ¿eh? ¿Estás ahí dentro? Vale. Está cerca, lo que no sé de dónde. Vamos a ver. Está ahí dentro, ¿no? Sí. Vale. Cuidado. Vamos a traerlo para acá. Vamos a jugar con él como vamos a jugar con el otro. Eso no lo puedo hacer. Vente para acá, campeón. Vente recargando tú mientras tanto. No, es por aquí. Venga, que caiga un poco de luz porque oscura, mal asunto. No, por ahí no, tampoco. Por aquí. Venga. Artista, abre la puerta o no. Ah, no, abre la puerta al condenado. Vale, este es tu límite entonces. Pues me acabo de dar una ventaja que no sabes tú bien. O sea que llegas hasta esta puerta, ¿no? Y de ahí no pasas. Joder, si quieres agarrar. Pkc. Pkc. Venga. ¿Dónde estás? Joder, qué lío, macho. Qué lío, qué lío, qué lío. Este cabrón se va arrastrando ahora. Se ha metido por allí. Ah, es que él se mete por ahí. Claro, claro, claro. Hostia. ¿Qué? ¿Totristán? Vale. Hace puñetas. Cuidado, explotan. A ver si me voy a dejar otros carabajos. Por lo menos. Es sin vergüenza. Nada. Vale. Sigue sin acogelarlo. Bueno. Sigamos por aquí. Vale. Él ha salido de ahí enfrente, ¿no? Sí. O sea que por aquí ya no tiene que haber enemigos. Venga, cachea. Pesetas. Lágrima de índigo. Pólvora. Se rompen todas las vitrinas aquí, ¿eh? Fuera. Fuera. Fuera telescopio. Cepolletas. Vale. No hay nada más, ¿no? Vale. Hay un tesoro ahí dentro. ¿Dónde? Según estoy mirando, a la derecha. Hay dentro. Vale. Vamos a ver. Aquí hay un tesoro. ¿Es esto? Sí. Mi carabajo no ha aumentado. Ya tengo los dos. Perfecto. Vale. La misión del bubonero la tengo. Vale. Puerta cerrada. Por ahí no puedo hacer nada, ¿no? Vale. Tengo que ir al congelador. Venga. ¿Qué es? ¿Por esta puerta? Sí. Vale. Todo recto. Por ahí. Cuidado que aquí puede haber todavía enemigos, ¿eh? Enemigos me refiero al generador. Segurísimo. A ver. ¿Qué nos dice? Mira, mira. Hay un amarillo allí. Cuando desprende un millo amarillo, mal asunto, ¿eh? Cuando desprende un millo amarillo... Bueno. Esto es el congelador. A ver la caja fuerte que hay dentro. No, no. Es una caja fuerte. Hay cajas. Vale. Una y más roja. Recursos grandes me vendrían bien. Para fabricar munición de... A ver. El humillo amarillo parece que lo viene por ahí, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, vale. No lo voy a coger. Pasa, pasa, pasa. A ver. De estos sacos va a salir un regenerador seguro, cuando coja eso. Es que, vamos, tiene toda la pinta. A ver, pero antes voy a mirar aquí, a ver... Si hay algo para coger. Aquí había una cosilla. A ver qué hay dentro. ¡Oh, oh, oh! Esto me viene de perlas. Vale. Lo cojo y salgo por patas, porque va a salir uno, y lo sabéis. De uno de estos sacos. ¿En serio? ¿A oscuras? Enciende la linterna, campeona. Despacio, a ver si los oímos, eh. Se ha quedado todo. Vale. Venga, despacio. ¿Se ha quedado? Ah, pero son los enemigos normales, ¿no? ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué cojones? ¿Qué demonios es esto, tío? ¿Un bicho con plaga? Tengo una rana de luz. Toma. La madre que le parió, tío. Lo que quita, el cabrón, eh. Joder, chaval. Cuidado con estos, eh. La veo volar la cabeza y aún así me toca con las narices. Vale. Recarga. Por aquí. Eh, no, estoy yendo al revés, por el otro lado. Por aquí. Vale, hay un tesoro aquí, pero... O lo estoy oyendo. Me parece oírlo. Bueno, vamos a ver. Por ahí salgo. Ahí, vale. A ver, es que al haber cortado la energía, ahora sí puedo pasar por estos huecos. Vale. Está cortado. Sí, voy por donde tengo que ir, porque no puedo ir por otro lado, de hecho. Cuidado. Mira, munición del francotirador. Muy bien. Aquí, acorde a los que estaba el buhonero, en el recorrido normal. ¿Qué tenemos ahí dentro? Los cartuchos de escopeta fresquitos dentro de la nevera. Eh, pero va a venir bien crear una granada de luz. ¿Tengo? No, porque me faltan recursos grandes, que es lo que me está faltando todo el rato. Vale, pero aquí tengo un tesorito. Es un regenerador, lo que suena. Sí. A ver. Abre y veamos. Sí, un regenerador. Eso no suena al regenerador. Es como un rugidito, ¿no? Verás cómo les hago a estos pones en marcha, pero echando a estos. ¿Vas a abrir? Va a abrir, ¿no? Porque estos abren puertas. Deja de bailar. Deja de bailar, campeón. Pues si era un regenerador. Pensé yo que había algo más, pero no. Hay algo más, ¿eh? Hay otro regenerador. Vaya, otro de estos. Este va a ser más jodido, ¿eh? Tengo una de esas tochas, ¿no? No sé si le hará algo, pero vamos. Hora de probarlo. Lo bueno es que no sale, ¿no? Sí, sí sale. Toma. Joder. Vámonos de aquí, chaval. ¿Dónde me he metido? Por aquí, por aquí. Él no pasa por aquí. Por el hueco no pasa. Él por el hueco no pasa. Creo, ¿eh? ¿Pasa por el hueco o no? No, no pasa por el hueco. Este va a ser jodidísimo. No tengo, además, casi no tengo munición de pistola. Pruebo a meterle con la ballesta, ¿eh? Porque no he probado con la ballesta, la verdad. A lo mejor la ballesta le hace mucha pupa. ¿Dónde estás, artista? Ah, mira, hay una parca americana ahí que me había dejado. Ahí estás. Me parece a mí que eso no le ha hecho... No voy a decir nada, pero poca cosa, ¿eh? Hostia, me ha metido, tío. Métete. Ahí no me das. ¿Está ahí? Campeón. Es que tiene un montón de puntos, ¿eh? Va a ser difícil tumbarle a este cabrón. Recursos, je, 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 je. Menos mal que me has dado algo de munición para poder intentar tumbarle a este bicho. Bien. Catorce disparos, chavales. Venga, a ver si me lío y empiezo a enchufarle y le hago combo. Y sale de esa puerta. ¡Vamos! Le he dado, le he dado. Que no, pesado. Que es muy cansino. He gastado una buena cantidad de munición, pero me lo he quitado en medio. Colgate los iluminados. Menudo cabronazo. Bueno, tengo, 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 tengo esta perca para tomarme. Venga, no vamos tan mal. No vamos tan mal, chavales. Cabrón, eh, el bicho este. Vale, por aquí. Espero que no salgan más, eh. No quiero más regeneradores, eh. No quiero más regeneradores. Son muy cabrones. Granada de gran potencia. Munición para el rifle. Muy bien. A ver. Polvora. Otra cita aquí. 600 pesetillas. Vale. Espera, 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 espera. Que aquí hay mucha tela que cortar. Tenemos, para empezar, un tesorito aquí. Me llevo la munición de rifle. ¿Y el tesorito dónde está? ¿Dónde cojones está? Ah, justo detrás. Justo detrás. Aquí. Ah, pues tengo llave, además tengo dos. Mira. Abre. Un icotito de ojo. Me queda una llave todavía, que no sé si la voy a poder gastar, al final. Y me he gastado esa pina en la salida. Esta caja se rompió. He visto con el rabío el ojo. Dos granadas de gran potencia. Eso me gusta. Vale. Está todo despejado. Está bien. Subamos. No quiero más regeneradores, ¿eh, chavales? Ya he tenido mi dosis. ¿Y dónde se ponía esto? A tu izquierda, Aida. Por... ¿No había por ahí? Justo detrás. No, no. Iba bien, iba bien. Eso. Abrimos. El enchufe va a conectar la batería esta extraña que tengo. Estaba... A ver, ¿Voy bien? No, voy al revés. Media vuelta y por este corredor. A ver. Nada más que lo mejor de lo mejor. Eso es. Lo mejor de lo mejor. Ah, por cierto. Todo para venderle a este hombre. Coloca eso. Vale. Cuidado, a ver qué sale. ¿En serio? ¿Se ha jodido? Bueno, pero puedo pasar. Vamos a venderle cositas. Voy a venderle cositas, como el colgante de los iluminados, el pedazo de lingote, y los dos escarabajos, y una lágrima índiga. Y tengo para hacer esto también. El felino. Vale. Vale, espera un segundito. Que tengo aquí. Perfecto. Voy a meterle un tres colores. ¿Te puedo meter un tres colores? Pues sí, metiéndote ese en el centro. El azul y el rojo. Y te meto un tres colores ahí, pero muy chulo. Bien, perfecto. 36.000. Venga, son tuyos. 36.000. Toma, gatito. Me te gustan mucho las gemas. Vale. Tengo muchas gemas. No creo que me hagan faltas tantas, la verdad. Bueno, pero vamos a especial. Voy a comprar estos, chicos. ¿Vale? Que es... Amuleta de maletín. Te permite arrebatar el escudo de los ciertos amigos usando el lanzagarfios. Perfecto. Anda, mira qué bien está eso. Vale. Más cositas. Brazalete elegante. Voy a comprar este. Buen instinto, forastera. Eso es. Y voy a comprar este otro. Para meterle gemas, que tengo muchas. Dos cuadrados. Mira, justo. Incrustamos gemas. Bueno, voy a esperar un pelín. Por si me salen dos colores, voy a meter un dos colores. Vale, vale. De dinero comandamos. 132.000. A mejorar el arma. Venga. Mejorar el cuchillo. Uh, hay que repararlo. Si me permites que lo diga, es un gran trabajo. Le metemos la última mejora de potencia a la red 9. No. Me gusta este. Ah, pero ya tengo la última mejora. Pues una de capacidad. Vale. Y una de recarga. Y otra de cadencia. Vale. Potencia a la ballesta. Muy bien, muy bien. Y una de recarga. Sí. Escopeta. Una de potencia. Y la de capacidad. Ya me lo he fundido todo. Venga. Vale. ¿Tengo para hacer algo? No. No, porque solo tengo 7. Bueno, a ver. Puedo hacerme municiones de pistola. Pero es que no me interesa. Sinceramente. Vamos a esperar. A ver si sale un recurso grande. Y hago munición para el rifle. Que me está resultando la mejor de las almas. A mí es que me encantan los fracotiradores. Venga. Pasa. Correcto. ¿Hay algo para coger aquí? No nos hemos dejado nada. Vale. Bien. Ningún tesoro ni nada. Perfecto. Por aquí. Voy a ver la central de comunicaciones. Qué tranquilo está esto. Y qué poco me gusta cuando está tan tranquilo. Mira, munición para el rifle. Polvora. Vale. Cuando está tan tranquilo me gusta muy poco. No hay nada por ahí. Guardado. Mira, recursos. Recursitos. Munición. Munición. Perfecto. Sigamos. Una nota. Informe del sistema de antenas. La instalación del sistema de antenas de alta fidelidad en la isla ha sido completada. Con ellas, las actividades de organizaciones hostiles, incluyendo las de servicios de inteligencia de los Estados Unidos, podrán ser interceptadas y monitorizadas. A partir de ahora podremos oírlo todo. En primer lugar, usaremos esto para obtener información y planear el día del secuestro. Esto garantizará el éxito de la operación. Le mostraremos al mundo entero que la seguridad del país es, como dice aquí el viejo refrán, perro ladrador, poco mordedor. Jack Krausser. Anda, mira, zona de teleférico. Vamos a ver. Esto ya creo que ya no nos va a hacer falta, ¿no? La mira térmica. Vamos a poner su mira normal de largo alcance y a empezar a volar cabezas de estos golfos. Piezas al Stingray. Vamos a cotillar un poquito. Mira, un Tristán tiene... Fuera. Ese ya no molesta. Pero me van a salir muchos más, lógicamente. No va a ser tan fácil. Vale. Venga. A movernos. Atenta, a ira. A ver, a ver, a ver. Tranqui, tranqui. Se feó la potencia que tiene el francotirador con un disparo normal ya. Disculpen. Billetes, por favor. Eso es. No te falta ni que apunta la cabeza. Venga. Cuidado. A ver, a ver. Ya. Hay que dar 10 disparos. Toma, esto lo huevos. Venga. Aquí lo que queda es pistola ya. La tengo muy mejorada y hace mucha pupa. Si es que queda algo, ¿eh? No ha sido nada divertido. Vale. Y no me han dejado nada y lo único que he hecho es gastar munición. Muy bien. Por ahí no puedo pasar. Pólvora, pólvora, pesetas. Aquí habrá algo dentro. Munición de pistola. Vale. Hay un tesoro un poquito más adelante. Nos daremos caña con Krauser. El buhonero y torretas. Otro buhonero que han seguido. Esto es porque va a pasar algo, seguro. Esto es porque va a pasar algo. A ver. Ah, mira. Tengo una misión para el buhonero. Esos inmundos insectos gigantes también andan pulgando por esta área. Otros tres sin ir más lejos. Encuentra los y elimina los. Tres novistadores en la línea defensiva. Vale. A ver. Vamos a cotillar un poco. Vale. Mucha vigilancia. Con cuidado. Sí. Con torretas de esas que son una puñeta, ¿eh? A ver. Puf. Aquí se va a liar una buena, ¿eh? Me voy a tener que ir cubriendo las torretas. Porque con el francotirador de aquí no le voy a dar ni loco, vamos. No, es que están tan blindadas. Ahí no puedo hacer nada, tío. Aquí tengo que ir pasando corriendo. Y bueno, me saldrán 800, seguro. Bueno, voy a hacer un guardador por si acaso, si hay problemas. ¿Por qué no? Venga, guardemos. Darte un homenaje, querida. No tengo para venderte nada, porque eso de momento nada. Así que... Y aquí no hay nada para coger más. Solo tengo 8 de munición. Necesito... Necesito payármelas. Venga, vamos. Esto ahora que hay que ir pasando poco a poco, ¿no? ¿En serio? ¿Ese ruido? Grrr, grrr. ¿Es una? Pasa corriendo. Agacha. Pasa corriendo. Es que no tengo forma de llegar. ¿Qué pasa por ahí? Mira. A ver si a ese... No, ahí para. A ver. ¿Y ahora aquí qué hago? Poquito a poquito. ¡Ahora! Pírenle. Vale, bien. Quieto. Vale. Es solo un tío sencillo. Vamos a dejar que se acerque. Confiado. Tengo que tumbar las torretas esas, como sea. Venga, venga. A ver, aquí está. Que estás quemando a tu colega. No llegan. No se queman ellos al pasar por el fuego. Increíble, ¿eh? Vale. ¿No ves que no llegas? Vale. Es esto el que hace más y bueno. Pues de aquí. Trágate tú eso. Y eso. Y eso otro. Y eso. Me va a hacer un tiro de más. Vale. Aquí no llegan las torretas. Vale, pasemos. Bien. Bien. Pólvora. Pero mientras no me den recursos grandes, no puedo hacer nada. Vale. Yo creo que primero me voy a centrar en las torretas. En esa de ahí. Anda, mira. Dónde está Tristán. Eres historia, Tristán. Vale. Uno más. Es que tengo que poder subir y desactivar esas torretas, ¿no? Matarla, por dónde? Ah, bien. Muy bien. Tengo grana de luz. No. No. Es que no me han dejado. Porque en el momento que me han dado el golpe, intento pasar y nada. A ver, el Tontainer este, tal o menos, quitándomelo así de un disparito. Vale. Corre, ratita, corre. Eso no lo había visto. A ver. A ver, el maestro de la vara. A ver, el maestro de la vara. Muy bien, la pista. Me ha dejado diritando. Buen, buen, buen mérito. Venga, hay que echarse una cura. Porque si no, el mismo toque que me den, me tumban estos cabronazos, tío. Les tenía que haber esperado. Me he venido muy arriba, ¿eh? Venga, sigamos. A ver ese agujero. Que en ese agujero a lo mejor haya algo interesante. A ver, mira por ahí un poquito. Vale, este... Parece que se ha desactivado esta torreta, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Fuera. Vale. Con lo cual, esta torreta ya no me da problema, ¿no? Fede la... La otra. Vale. Pues cuando tú me la otra, bajo y cojo los barriles que hay. Venga. A ver qué tenemos por aquí. Allí he visto un tristán a lo lejos. Vamos con el tristán. Ahí va. No molestes, ¿eh, campeón? Vale. Y lo que voy a hacer ahora... Coger esto. Gente, no lo coge. Joder, son de ahí pesetas, tío. ¿Vienen? Cuidado, cuidado, cuidado. No. No vienen. Vale. Es que ese es el límite. Es el límite que me permite. Vale. A ver, a lo mejor con algún agujero de estos puedo meter la bala y... No. Venga, que sí, campeón. Que sí, artista, que eres un fenómeno. Venga, él viniendo, anda. ¿Vienen todos por ahí? Venga. Vamos. Aquí. Estamos más abiertos. Nos liamos todos a granadas. ¿Qué os parece? Fuera. Puta. Aparta. Aparta, he dicho. Que te caes, Tristan. Vale. Mucho mejor, ¿verdad? Recargamos. Vamos a reventar esa torreta de ahí para bajar y coger lo que nos habíamos dejado. Vale. Unión para rifle. Muy bien. Vale. Aquí. Tiene que haber un bidón. Ahí está. Ah, hacerle puñetas. Vale. Ya puedo bajar a coger lo que me había dejado antes ahí. Poco a poco, chavales. Venga, pezcitas. Más. Vale. ¿Y esta torreta ahora dónde la puedo colocar? Ahí. Para poder pasar. Muy bien. Muy largo. Ya estamos con el traga de ahí. No quiero dejar de tragarte. He llegado tarde, ¿no? No. Que venga, que venga. Uy, de hoy vuelan las hachas por aquí, ¿eh? Eh, ¿puedo bajar? ¿Cómo puedo bajar por aquí? Sí. ¿A quién les atiendo? Será por espacio. Y más ahora que no están las torretas. Venga, ahí viniendo, chavales. A ver. Venga, venga, venga. Artistas, que sois unos profesionales sois. Venga. Uy, partió por la mitad. Ahí, no equipe la habilidad del gancho. Espera, 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 espera. Ahí no la puedo equipar aquí tampoco, tío. No la puedo equipar porque no lo he hecho en el buhonero. Fallo mío. Bueno, ahora cuando vaya buhonero. Buen intento. Joder, quería haberlo parado con el cuchillo. Eso no se para con el cuchillo. Fuera. Pues, te estás pillando, cacho. Eso es. Venga, empujamos. Mira, ahí dentro a lo mejor ahí incluso está algo. Bien. Bueno, muy bien. Hay algo aquí. Un barra de oro. Ahí como si nada, ¿eh? En medio. Vale. ¿Puedo volver atrás al buhonero para activar la habilidad de quitar el escudo? Que ya me olvidé de activarla. ¿Me deja volver el juego atrás o no me dejas? No me dejas, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Sí, me dejas. Venga. Vamos a activarlo, hombre. Falta había menos. ¿Dónde está? Seguro que encuentras algo que te guste. Eras maletín, ¿no? Eso es. La colocamos a la derecha. Ahí está. Vale. Ahora ya puedo tirar los escudos. Sigamos. Como si no hubiera pasado nada. Vale. Le cargamos la escopeta. Le cargamos ballesta. Por ahí no puedo pasar. Puedo pasar por aquí. Vale. A ver. Algo viene. ¿Ese ruido? Parece un novistador, tío. Acordamos que tenemos una misa secundaria con un bonero. A ver. Mejor es que está por aquí oculto el cabrón. No, son estos. Vale, vale. ¿Hay un torito bravo? ¿En serio? Venga, bueno, vamos a reír. El torito bravo ya no pasa. Si pasa, tiene premio. En el culo. En el culo, he dicho. Toma. Que no te levantes. Venga, pasa, torito bravo. Hala. Torito bravo es historia. Sí, señor. Mira, sí, me ahorro una cantidad considerable de munición. A ver qué tengo por aquí. Pues unas cajitas muy chulas. Que me vienen muy bien. Con munición palifre. Estupendísimo. Vale. Y aquí más cositas. Eso es. Esto es como abrir regalos, chavales. Igual. 23.000. 23.000. Algo por aquí. Pues ya lo está viendo A ver por aquí que vemos ¿Qué puedo sacar? Es que no sé si vienen ¿Vienen tristaners o no vienen tristaners? Ah, no, ahí arriba Ajá, desde aquí te doy, campeón ¿Vienen? Sí, viene, sí Atrás, golcillos de discoteca Tomar ¿Qué tenemos por ahí? Venga No voy a gastar más municiones Fuera Ahora sí tengo que gastar municiones Ahora ya no tengo que gastar municiones A coger el dinerito Muy bien, chavales, así me gusta Colaborar con la causa Hay un barril que lo puedo disparar Desde aquí Y se va a ir a la mierda La torreta Eso es Y esto Se quita Vale Me ha hecho un guardado Vale, esta zona la tengo bloqueada Pero puedo dar la vuelta por el otro lado Con lo cual no hay problema ¿Eh? ¿He oído algo? ¿Eh? ¿Qué es eso que hay ahí? ¡Anda, mira! Un cabronazo de estos Está ahí subiendo, tío Matamoscas, uno de tres Es que hay que estar al loro, claro Hay que estar al loro Porque estos están Confundidos con el Con el paisaje Claro, por eso luego Antes no lo digo Los cabrones están bien camuflados Pues tendré que ir pendiente, tío Si no me he dejado yo alguno Me habré dejado alguno seguro Vamos A ver ¿Dónde estarán estos cabrones? A ver Voy a mirar aquí Mirad Ya le estoy viendo ¿Dónde está el otro? ¿Le veis? Tiene que haber un tercero ¿Hay dos? Tiene que haber un tercero Se nota porque tiene un poquito El tono de color Es un pelín más claro Pero muy poco Tienes que fijarte bastante bien De todas formas No creo que habiendo uno aquí Haya otro ¿Vale? El otro está en otra parte De ahí Hay que fijarse muy bien Porque los cabrones Están calladitos ahí Como si no fuera con ellos la cosa Y no lo ves De hecho a lo mejor Hay alguno aquí Y se me ha pasado No me tiremos bien No, no veo nada Estoy mirando por si se Se ve algo Pero no Me falta solo uno O sea que Puede estar más para adelante También Que los cabrones Se camuflan bien Vale Tengo que bajar por ahí abajo A ver si desde aquí Los veo en algún sitio Usa el francotirador mejor ¿Dónde estás artista? Tiene que ser en esta zona Antes de que la deje atrás Antes de que la abandone Sí, pero por aquí Habiendo uno allí Y otro allí El otro estará más adelante Creo yo Vale Vamos a bajar por ahí A ver si Mira Me había dejado eso ahí Otro amigo Nos había dejado Un rubik A ver Mira muy bien Por si está aquí El bicho que falta No, no lo veo Es que si avanzo Lo mismo Lo mismo Me lo dejo atrás No quisiera No quisiera Yo creo que aquí no está No se le ve Vamos De abajo No lo veo No sé A ver Hay algo parece No No Pero eso no Ajá Te vi Estás ahí Pajarraco Perfecto Misión completa Estás ahí Bicho Que eres un bicho A ver Que me has dejado Por cierto A ver Un licen de pistolas Me vale Muy bien Pesaditas Muy bien Muy bien Esto ya lo hicimos Porque le disparamos Del otro lado Venga Otra misión para burleros Estupendo Ya solo queda avanzar Por aquí ¿No? Baja ¿Dónde está el terminal? El terminal Conecta el dispositivo Eh, eh, eh Hay tesorito aquí Sí Hay más de uno De hecho Vale Nada por aquí No Vale Pues venga Vamos Qué podés ir Ah, que estás muy fuerte Eso es Madre Madre, madre, madre ¿Qué te ha pasado en el cuello, colega? Bueno, a ti A todos los que había aquí Vale El tesoro está aquí En este pasillo La parte de arriba está Se ha olvidado Te digo Te vi Bien Código No tengo No tengo código Hay que buscarlo Hay que buscarlo Una barra que se mueve Ah, joder Eso es lo que me estaba buscando ¿Cuál era el código, tío? Eh, archivos No nos dejo, Luis Un código Pero creo que ese No va a ser No, no, no El código del paquete de tabaco No, no creo que sea 422, 16 No, pero eso era La frecuencia de radio No, no, no Algo se nos escapa aquí Vamos a mirar A ver Ahí no puedo romper nada Es un código de tres cifras 1, 4, 8 1, 4, 8 1, 4, 8 Entry Correcto Vale, ¿qué tenemos aquí? El ánmar Informe 12 Nuestra investigación del ánmar Continúa en la isla Empezamos a ver las cosas más claras Pero todavía hay mucho que no sabemos El ánmar está demostrando su utilidad Aunque sigue inactivo Su influencia sobre el resto de parásitos Es muy poderosa Y es capaz de fortalecerlos Estoy convencida de que puede optimizar La conexión entre el parásito Y su anfitrión Hemos logrado comprobarlo En nuestros experimentos Con un sujeto de prueba Esto es un gran logro A continuación Quiero probar su influencia Sobre la especie superior de la plaga Pero solo los miembros De alto rango De los iluminados Son anfitriones De este particular tipo de parásito Y nunca aceptarían participar En este tipo de experimentos Tendría que planear con cuidado Si quiero encontrar voluntarios Anabel García Escudero Investigadora jefe Anabel Correcto Agacharse o levantarse ¿Qué es eso? Martínico Los efectos del arma Son más intensos De lo que jamás podría haber imaginado Martínico Solía ser un sujeto de prueba Frágil e incontrolable Que fue descartado Por haber nacido con deformidades Tras varios experimentos Consiguió desarrollar Una gran resistencia Además de Capacidad de regeneración Y ahora es incluso Inmune a las armas convencionales Cuidado con este bicho Martínico Inmune a armas convencionales Y ahora vamos las noticias Es más fuerte Pero su capacidad mental No ha mejorado en absoluto Si por cualquier motivo Consiguiera escapar Dudo que nadie Podría volver a contenerlo Tan solo un láser Muy poderoso Podría partirle los pies Pararle los pies Un láser muy poderoso Vale Me acaba de hacer un guardado Chicos Pues si me ha hecho un guardado Es un buen punto Para dejar el capítulo Aquí A ver Este clave No tiene nada No voy a bajar Bueno chicos Pues lo dejamos aquí No creo que quede mucho Un par de capítulos A lo suyo Y finalizamos este DLC Salvo sorpresa mayúscula Así que nada más Por mi parte Mandaros un saludo Agradeceros que os habéis pasado Echad unos minutillos Viendo mi vídeo Y nos seguimos viendo Por el canal Chicos Estamos cerca del final Cuidaros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!